¡Ay, tías! A veces sueño con tener nuestra propia casa, bonita y kawaii, donde podríamos hacer lo que quisiéramos, sin padres, como aquí ahora mismo. ¡Sí! Una casa con paredes de color pastel, luces de neón y un jardín lleno de flores que brillan en la oscuridad y que no falta una piscina llena de gelatina rosa. Así podríamos nadar y comer al mismo tiempo. ¡Jolín, tías! La verdad que sería increíble vivir sin padres, sin horarios, hacer fiestas de pijamas y comer toda la comida que quisiéramos. ¡Totalmente! Podríamos comer pizza para el desayuno y helado para la cena. Sería la mejor vida. Yo como ya vivo sin padres, desayuno como hice no tomatitos a la plancha. Pero Macarrona, no puedes alimentarte solo de tomatitos. ¿Y el resto de nutrientes necesarios para vivir? Tomatitos, he dicho. ¡Vaya, tías! ¿Habéis visto esto, chicas? ¡Vais a flapar! ¡Mirad, mirad! Según la aplicación de Avatar World, pone que la próxima actualización va a ser la Kawaii Housemaker. ¡Mirad, chicos! ¡Qué preciosidad! Voy a decirle que lo notifique. ¡Ole! ¡Madre mía, qué colorido es todo! ¡Alicia, tía! ¿Los creadores de Avatar World todavía no te han enviado un mensaje confirmándotelo? No, tía. Estoy súper triste. Y ya se está haciendo muy tarde. No sé si es porque no tengo cobertura o qué pasa, pero todavía no me han dicho nada. ¡Ay, la leche! ¡Alicia, son ellos! ¡Son ellos! ¡Dime que sí, dime que sí! Por favor, Alicia, dinos que sí o nos va a dar algo. A ver, a ver, a ver si son... Amigas, amigos, escribid por comentarios con un emoji de móvil si queréis que sean los creadores de Avatar World y podamos hacer el chisme semanal. ¡Trito, tré, tito, tré! A ver, a ver... ¡Ay, la leche! Amigas, amigos, que sí que son los creadores de Avatar World. ¡Menudo chisme me acaban de contar! ¡Vais a flapar! Sin duda creo que es uno de los mejores mensajes que he recibido hasta el momento. ¡Qué fuerte! ¡Alicia, ¿en serio? ¡Ay, la leche! ¡Que voy a llorar de la emoción! ¡Cuéntanos, tía, cuéntanos! ¡Tía, ya sabéis que para eso tenemos que hacer el chisme semanal! ¡Pues que empiece el chisme semanal, Alicia! ¡Chisme semanal, chisme semanal! Todos a escribir la palabra chisme semanal si queréis que Alicia nos haga el chisme. ¡Sí! ¡Que lo escribieseis y le dieseis like a este vídeo sería genial! ¡Jolínche, Alicia! ¡Pero no tenemos el micrófono! ¡Yo tengo ganas ya de cantar ahí! ¡Pues si tienes ganas, Jamona! ¡Tengo una súper sorpresa para ti! ¡Ahora vengo! ¡Tarán! ¡He traído el micrófono del chisme semanal! ¡He pedido que me lo traigan con un envío express! ¡Ha sido caro, caro! ¡Pero aquí lo tenemos! ¡Bien, bien! ¡Hora y de ahorro! ¡Chisme semanal! ¡Chisme semanal! ¡Venga, Jamona! ¡Haz los honores! ¡Sé que es tu momento favorito! ¡Allá voy, chicas! ¡Allá voy! ¡Todos a cantar con nosotras por comentarios! ¡Dale a tu cuerpo alegría! ¡Cállese, señora! ¡Muy va! ¡Disculpe! ¡De disculpa, nada! ¡Aquí hay que hacer el chisme semanal! ¡Continúa, continúa! ¡Que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas! ¡Dale a tu cuerpo alegría, macarrona! ¡Sí! ¡Macarrona! ¡Ah! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Amigas! ¡Amigos! ¡Bienvenidos al chisme semanal una semana más! ¡Os voy a leer literalmente el mensaje que acabo de recibir de los creadores de Avatar World! Y dice así... Próximo anuncio de actualización. ¡Bienvenidos a la semana kawaii de Avatar World! Dicen que... ¡Esta semana sí que habrá actualización! ¡Y hay más, hay más! Ya veréis lo que dicen, chicos. Dicen... ¡Prepárate para el nuevo kawaii housemaker! ¡Bien! ¡Sí, sí! ¡Gusta lo que queríamos, Alicia! ¡La kawaii housemaker, chicas! ¡Qué emocionante! ¡Estoy deseando que nos mudemos allí! ¡Sí, Alicia! ¡Qué emocionante! ¿Y qué más dicen? Dicen... Una de nuestras actualizaciones más lindas y coloridas finalmente llegará en la próxima actualización. Y dicen más... El vídeo del anuncio oficial ya está disponible en nuestro TikTok y YouTube. Estén atentos a la actualización que estará disponible en todos los dispositivos. ¡Vamos a verlo! Amigas, amigos, bienvenidos al tráiler final y oficial de la Super Kawaii Housemaker. Chicos, mirad qué preciosidad va a ser por fuera. Pero, chicos, no solo han sacado este vídeo, sino que estos días han estado sacando un montón de vídeos de spoilers de cómo va a ser por dentro. Y os adelanto que va a ser realmente increíble. ¡Vamos a verlo! El primer adelanto que subieron fue este super vídeo, ¿vale, chicos? Ya veréis, ya veréis, vais a flipar. Por fuera tendremos unas vallitas super kawaii. Y por dentro, chicos, mirad estos muebles tan preciosos y tan coloridos. Por supuesto, amigas y amigos, esta actualización y esta casa va a ser totalmente gratuita. Aunque yo intuyo por otras actualizaciones, ¿vale, chicos? Que habrán zonas de pago. Yo creo que sí, pero no nos han confirmado todavía. Mañana, en cuanto salga la actualización, os confirmaré todo lo que me comenten, chicos. Pero, desde luego, lo que vemos en pantalla va a ser totalmente gratuito. Decidme que no es emocionante. Comentad con la palabra kawaii si os ha gustado la noticia. Y, por supuesto, no solo eso, sino que también tendremos el super adelanto de cómo será el baño. Mirad, chicos, de verdad, es precioso. Está lleno de ranitas, de conejitos, de colores, de formas preciosas. La verdad es que es una casa realmente adorable. Mirad esos cepillos de corazones. Chicos, qué emocionante. Y, por supuesto, cuando sale por aquí Rigby, significa que cada mueble podremos colorearlo del color a nuestro gusto. De cualquier color a nuestro gusto, por supuesto. Y podremos, por supuesto, decorar la casa a nuestro gusto. Chicos, ¿váis a decorar y vais a mudaros a esta super casa? Dejadmelo por comentarios. Y, por supuesto, amigos y amigos, la actualización saldrá mañana. ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Este es el mejor día de mi vida! Y ahora, amigas y amigos, os venís un momentito conmigo porque os voy a contar más novedades. Mirad, chicos, acabamos de venir a la tienda floral, a la tienda Daisy, porque acaban de sacar un super trajecito nuevo, chicos. Y tenemos que probarlo. Mirad esta camisa tan bonita. También viene con un collarcito. Mirad qué bonito es. Y también con una super faldita. Que mirad qué bonita que era, chicos. Vamos a ponerle también nuestros calcetines y estos zapatitos tan monos. Dejad por comentarios qué puntuación le dais a este outfit del 1 al 10. Yo, la verdad, que un 10. ¿Y vosotros qué pensáis? En la tienda deportiva también tendremos un super trajecito nuevo, chicos. Mirad, mirad. Tendremos esta camiseta con un super bolsito de básquet, un pantaloncito. Bueno, parece una falda. Un pantalon falda. Unos zapatitos, unos calcetines y también los pendientes. Mirad, chicos, ¿qué os parece? Dejad también por comentarios la puntuación del 1 al 10. ¿Qué os ha parecido esta ropa? ¿Y tenéis ganas de que salga ya la Kawai Housemaker? Estad muy atentos mañana a nuestro próximo vídeo en YouTube. ¡Os quiero! Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos. Espero que os haya encantado el chisme semanal de hoy. Dejad por comentarios la palabra chisme semanal. Dadle a like y suscribíos para muchos chismes semanales más. Compartid el vídeo con todos vuestros amigos para que se enteren de esta super noticia. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!